Por la fe caminaron nuestros padres hacia una ciudad de población. No teniendo su edad en esta tierra, más buscaron las que Dios les prometió. No teniendo su edad en esta tierra, más buscaron las que Dios les prometió. Caminaron sin saber a dónde iban, alcanzaron en la inmensa soledad. Y comieron del maná que descendía. Y en sus fuerzas nos quisieron regresar. Y comieron del maná que descendía. Y en sus fuerzas nos quisieron regresar. Las pudieron saludar, ofrecieron sus humildes sacrificios, encendiendolos en medio del altar. Y el Señor desde los cielos fue propicio, recibiendolos en honor de suavidad. Y el Señor desde los cielos fue propicio, recibiendolos en dolor de suavidad. Las mujeres recibieron a sus muertos. Y en sus lutos como la resurrección. Y el dolor que por momentos agobiaba, lo pasaron como sombra en el calor. Y el dolor que por momentos agobiaba, lo pasaron como sombra en el calor. ¿Qué más digo, pues, que el tiempo me faltará, de contarles del valiente Gedeón. De Josué Barón, valiente y esforzado, de gente de Barán y de Sansón. De Josué Barón, valiente y esforzado, de gente de Barán y de Sansón. Y mi Cristo, habiendo propuesto gozo, con paciencia en la intuperio consumió. Despreciando la vergüenza de los cielos, a la diestra del Dios Padre se sentó. Despreciando la vergüenza de los cielos, a la diestra del Dios Padre se sentó. Y teniendo una gran nube de testigos, con paciencia a la carrera hay que correr. Porque esperan la llegada de nosotros, para recibir la herencia celestial. Porque esperan la llegada de nosotros, para recibir la herencia celestial.